¡Sácalo! 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 Tengo sangre de Chinchano y cantar es mi virtud ¡Dentro al campo de juego Alequipa! ¡Optica Zambrano! Todos los repuestos para tu carro lo encuentras en LUMAXA Un saludo para la ferretería Salas de mi amigo el WAUIS ¡Aprieta, Callevelo! ¡Aprieta! ¡Aprieta, Callevelo! ¡Aprieta! ¡Gracias! 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 ¡Aprieta Cañonelo! ¡Aprieta! ¡Gracias! 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 ¡Aprieta Cañonelo! ¡No? ¡No estoy bien! ¡Bien! 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 ¡Haztipi! ¡Por primera vez! Un equipo arequipeño clasifica al Mundialito del Porto Bení para jugar el primero de mayo en la pista Y a los arequipeños residentes en Lima, acá en la capital Invitamos para el primero de mayo, a los que están en Arequipa igual Hagan su fercito, que vengan a hacer un partido candente como todos los partidos acá en Porto Bení Muchas gracias, doctor Gracias a ustedes Gracias